El plan de igualdad se lleva mañana al pleno de la institución municipal y supone la culminación de un trabajo de varios meses que marcará la hoja de ruta para los próximos cuatro años en materia de igualdad en el Ayuntamiento de Guadalajara. Queremos que el Ayuntamiento sea un ejemplo en la puesta en marcha de medidas, como digo, que promuevan la igualdad real entre las mujeres y los hombres de esta Administración y que eso se refleje en una efectiva organización de los recursos humanos municipales en el acceso, la permanencia y la promoción del empleo público. Ejemplos de medidas como la puesta en marcha de un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo que permitirá actuar con diligencia estableciendo unos procedimientos de actuación ante situaciones de peligro y que puedan detectarse y producirse. Y acciones pioneras también como la implantación de un protocolo que regule los derechos de desconexión digital y el uso de dispositivos desde la perspectiva de género con la que este Ayuntamiento, como digo, va a ser pionero en implantarlo y que es absolutamente necesario para poder tener una perfecta conciliación y corresponsabilidad con la vida familiar. Sara Simón ha coordinado un proyecto que nace del consenso y en el seno de una comisión negociadora que ha estado integrada por representantes del equipo de gobierno, el comité de empresa y los diferentes partidos políticos apoyados técnicamente por personal del Ayuntamiento de Servicios Sociales y que es en sí mismo un hito para el Ayuntamiento. No exagero si les hablo que la aprobación de este plan de igualdad es un hito en materia de igualdad. Es un compromiso de este gobierno municipal que nos marcamos hace más de un año con la creencia y la convicción de que es el camino a seguir para alcanzar la igualdad real entre las mujeres y los hombres. Y también hay que decirlo porque es una obligación legal que nos marca la Ley Orgánica 3 barra 2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y no podemos comprender cómo desde el 2007, que como digo, nos marcaba la ley y la obligatoriedad de tener un plan de igualdad, en este Ayuntamiento todavía no se había elaborado. Por parte del anterior gobierno municipal se había obviado esa obligación que teníamos. El plan incluye 48 medidas como impulsar la promoción de mujeres en puestos de responsabilidad en todas las áreas municipales o comunicar con un uso no sexista del lenguaje y de la imagen.